Coloque el antimosquitos en el agua y no creerás lo que sucedió. Te puedo asegurar que una vez que lo sepas, tú y tu familia me van a agradecer este truco. Para realizar este increíble truco, solo vas a necesitar una vela espiral antimosquitos. El primer paso es partir en varios trozos la vela y agregarle en un recipiente. Pero antes que nada, déjame saber desde qué ciudad o país estás viendo mis videos para dejarte un saludo especial en el próximo. El saludo de hoy va para Hilda Gómez desde Colombia y Eugenia Saranova desde Cuba. Gracias a las dos por ver y compartir mis trucos caseros. A continuación, agregamos unos 200 mililitros de alcohol isopropílico al 70%. Y además le agregaremos el jugo de un limón. Después lo dejaremos reposar por aproximadamente 5 minutos. Este fabuloso limpiador casero para mosquitos también funciona para ahuyentar las cucarachas y otros insectos. Este ambientador casero de mosquitos es recomendable colocarlo en los lugares en donde más abundan los mosquitos en tu hogar. Como por ejemplo en la sala de tu casa, en la mesita de tu habitación, en tu cocina y hasta en tu baño. No te vayas aún porque a continuación te enseñaré cómo preparar otro ambientador de insectos casero, pero para tus plantas. Para realizar este truco, tan solo trituraremos un antimosquitos en un recipiente. Vamos a triturarlo un poco con ayuda de un mortero. Seguido, agregamos un poco de anís estrellado. Y luego agregamos una taza de agua. Esta mezcla la dejamos en reposo por aproximadamente una hora. Pasado este tiempo, cuela y agrega en un envase con atomizador. Esta mezcla puede alejar a los mosquitos y otros insectos que pueden estar cerca de tus plantas y dañarlas. Tan solo aplique el ambientador alrededor de tus plantas y listo. Los insectos no se acercarán a ellas. Antes de que tengas la duda, déjame responderte. Esto no va a dañar tus plantas, ya que si lees las instrucciones escritas en el empaque de las velas antimosquitos, notarás que la preparación de la misma es especialmente para alejar los insectos en todas las áreas de tu hogar, como por ejemplo en tu jardín. También lo puedes utilizar en nuestros zafacones de basura, lo que te ayuda a mantener los insectos lejos de la basura. También lo puedes utilizar en el drenaje de tu baño para alejar los insectos de estos conductos. Utilízalo también en tu lavamanos para el mismo caso. De esta manera, tu baño quedará completamente libre de insectos. Si has llegado hasta aquí mirando nuestra receta, eso quiere decir que te están gustando mis videos. Así que déjame la frase anti-mosquitos para saber que viste el video completo. También déjame saber en los comentarios cuál de estos dos trucos te gustó más y de qué te gustaría que hagamos el próximo video. Hasta aquí el video de hoy.